bueno 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 vamos a por un jefe bastante curioso vais a ver nos va a recordar de otras sagas ya veréis una rata de cloaca a ver no se le ve por ahí bueno vamos a coger lo que hay aquí bueno 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 quien aparece por ahí quien será quien será parches madre mía que pesan todos los putos juegos ando por culo y aquí aparece pues como jefe pero no es muy fácil o no ojo ojo el escudo que lleva ven ven anda se ha quedado ahí anda ven para acá ven para acá que te va a dar lo tuyo una escupe ahí no se que será toma otra venga ven si no sabe hacer eso parece ser toma otra mira ya te está diciendo que espera bueno vamos a dejarlo vivir que tío más cobardica así de simple y así de asqueroso es este tío bueno vamos en el siguiente capítulo